Doctor Vagón ya está en Ciudad Obregón. Este miércoles arribó al municipio con sus 17 vagones listos para atender a los cajemenses en áreas como pediatría, nutrición, medicina general, psicología y oftalmología. Estos servicios son de forma gratuita. Doctor Vagón con el apoyo de Ferromex que va a estar a su servicio atendiéndolos, atendiéndolas para que puedan ustedes consultar y también hacerse los estudios correspondientes y puedan seguir los tratamientos médicos que ellos se desprendan en caso de ser necesario. Así que una llamada, una invitación a toda la población y al mismo tiempo una felicitación y un agradecimiento a Ferromex y a este programa Doctor Vagón por estar aquí con nosotros. Del 12 al 15 de julio el programa Doctor Vagón atenderá alrededor de 500 personas diarias en Cajeme y comunidades aledañas en las calles Sufragio Efectivo y Avenida Ignacio Zaragoza de la Colonia Centro desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Antibioticos como para hipertensión, diabéticos, para el tipo de dolor, cuando por ejemplo vienen con el quiropráctico que tienen alguna fractura, pues todos los analgésicos, en general antibióticos para las infecciones. Y pues ya en caso de que, como le digo, lo más básico en cuanto a diabetes e hipertensión, hay medicamentos que no manejamos por el tipo de logística que lleva el tren, como las insulinas que requieren, en este caso, pues un sistema de refrigeración. Son alrededor de 73 personas las que viajan en este tren de la salud, quienes señalan además se han llevado una buena impresión de los honorenses. La verdad, es la primera vez que vengo aquí a Obregón, me encanta, bueno el clima es un poquito caluroso, pero la gente es muy amable, muy agradecida con lo que se les da aquí. Es el primer día, no puedo decir más que lo que ha pasado en estos momentos desde ahorita que acabamos de llegar, pero como tal, Obregón, tanto como acá y el estado de Sonora han sido muy amables, muy buenas personas. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.